Sigo ahora platicándole lo siguiente algo que también es una buena noticia. Con el programa de apoyo a la alimentación rural se han entregado 542 módulos para la producción de hongos Z, beneficiando a 5,420 familias de las regiones Lerma, Bajío, Cuitseo, Tepalcatepec, Tierra Caliente, Purépecha, Pátzcuaro, Oriente e Infernillo, con una inversión total de 1.432.397 pesos, esto lo informó Jaime Rodríguez López, Secretario de Desarrollo Rural. La operación de este programa consiste en la instalación de casetas para la producción de hongos Z, actividad realizada por grupos o asociaciones que están legalmente constituidas. Esta actividad se produce en módulos demostrativos como una alternativa productiva para familias marginadas en las comunidades rurales del Estado, además de fomentar su consumo por su alto contenido nutricional y bondades a la salud. Estos apoyos han sido entregados de enero a julio del presente año. Módulos para la producción de hongos Z, que tiene un alto, muy alto valor alimenticio y que también cabe destacar, no sabe usted cómo se da de bien en Michoacán, esta especie de hongo.